En Jerusalén, en el convento de San Francisco a Xenaculum, más conocido como Xelacolino, tuvo en lugar la celebración del Corpus Christi, presidida por el custodio de Tierra Santa Fray Francesco Patón. Una misa íntima y emocionante y una procesión eucarística en el interior del jardín fueron los signos de esta relación personal que Cristo establece con cada uno de nosotros para hacernos suyos y poco a poco transformarnos en él. Los frailes abrieron esta capilla para acoger a grupos de peregrinos, por lo que a lo largo del año vemos cómo la celebración de la Eucaristía influye en toda la vida de estos grupos. Ved la diferencia entre cuando un grupo entra y cuando sale. Cuando se emocionan por el recuerdo de haber estado cerca del lugar donde Jesús nos dejó este signo de su propia presencia. Nos dejó su presencia. No es simplemente información para ellos. Son personas que van a misa todas las semanas y de alguna manera traen aquí toda su vida eucarística. La práctica de ir a misa. Esto es lo que se explora. La Eucaristía es un don dado a Dios para su pueblo, pero en la perspectiva de la alianza, la Eucaristía acogida se convierte también en un compromiso que el pueblo asume hacia su Señor. En nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, creo que es algo que se debe celebrar todos los días. La presencia real del Señor es un gran misterio de comprender. Cristo quiere que lo conozcamos pasando tiempo con Él. La adoración es la posibilidad de una relación con alguien con quien quieres pasar tiempo juntos. Aquí queremos pasar tiempo con Jesucristo, con Aquel que se entrega y lo da todo por nosotros, porque nos ama tal y como somos. En su sencilla y profunda piedad de Eucarística, San Francisco se regocija con alegría del misterio eucarístico y nos invita a alegrarnos y adorar el misterio de la humildad de Dios que se manifiesta de manera sublime en la Eucaristía. Francisco dice, toda la humanidad tiembla, el universo entero tiembla, y el cielo se alegra cuando Cristo, el Hijo vivo de Dios, está presente sobre el altar de la mano del sacerdote. Como hermanas franciscanas de la Eucaristía, este misterio es fundamental para nosotras. Además, intentamos vivir la adoración todos los días, aunque el sagrario esté cerrado o no estemos juntas en ese momento, porque para nuestra vida común, orar juntas significa también orar unos por otros. Creo que la mejor parte de nuestras vidas es lo que aprendemos a devolver a Cristo en la Eucaristía. Es en la Eucaristía donde Dios abre un camino personal para alcanzarnos, renovarnos y nutrirnos. Y ellos también, como grupo, cambiarán. Serán diferentes. Serán diversos.